Yo en este chaval confío mucho, de verdad, tengo fe FBI, necesito a un muy buen agente Me cago en la puta, eres mi puto ídolo Ay, 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 ay Para, 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 para un momento, para un momento Que acabo de ver aquí No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh Bueno chicos, espero les haya gustado este episodio de La Rosa de Guadalupe No sé qué decir, no ¿Qué? ¿Cómo que no? Está bien, esto da un poco de miedo, eh chicos ¿Te das cuenta de lo que significa? ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Minasanは毎年こんな風に過ごされてたんですね? ¿Sonnaことなかったんだよ? ¿Eh? Espera ¿Qué? A ver, explícame, güey ¿Eso es verdad? De hecho ¿Qué? ¿ME essa vez que no me alegra la chance? ¿Qué? ¿Es una oficina? ¿Pues es una oficina? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es una ocho? ¿Eso es el lugar de Marisa? ¿Es... ¿Es... ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Oh! ¡Welcome drink to wa! ¡Pah! ¡Nantomo shigek takina! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Gomenne! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Mientras tanto... ¿Y cómo se ve? ¡Aaaaaah! ¡Bien! ¡Aaaah! ¡Uuun! ¡Yuzune! ¡Chikara Koubmo kawaii! Es una buena pregunta La verdad, las cosas como son Me van a borrar el canal Pero ey, las risas no faltaron, eh Estamos de acuerdo, si o no, que la Mai si estaba sabrosa Si, traigo unas fotos aquí, ¿las quieren ver? Ahí al rato De que tiene razón, tiene razón Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Con amigos así, da gusto Pero, la pregunta correcta es Ya, basta, basta Ahora te jodes, amigo mío Esa mujer es muy sospechosista Tengan cuidado con ella, por favor ¿Ven cómo se es malévola esa vieja? Yo les dije hace rato, les dije No, yo no lo dijo nada No, si yo te dije hace rato Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Es imposible no reírse de esto Más tarde Elmo hace que las perras se pongan en fila Elmo es chingón Seguimos que las perros Me acerwa la peretí No, no Es road Así que me van a dar No, no No, no No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Youtube? ¿Puedo explicarlo? Yo no... ¿Youtube? ¡No, no, no! ¡Mierda, me dolió! Sí, claro, claro que sí, por supuesto que sí, sí, sí. ¿Me tientas, me tientas, pero no? Interesante, interesante. Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo. ¡Mierda, me dolió! 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 ¡Mierda, me dolió!